Life Music Y si sus amigas se enteran Con titerito le buscan la escuela Que juntos hacemos nuestra novela Que soy quien manda debajo de esa tela Que ya tu fuiste mía Bajito que se enteran Con titerito le buscan la escuela Que juntos hacemos nuestra novela Que soy quien manda debajo de esa tela Que ya tu fuiste mía Y aunque tu mamá y tu pai no quieren Dicen que no te contiene Con titerito a ti te lleve T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-o-t Y siempre pa' ti Y no te quieran conmigo Si supieran que este trite de todo eso se comió Que te gusta con titeritos y que lo pasa Y ya te abrazo en tu paisana Me amenaza que eso me lo llevo yo Al mediodía tendremos un blanc Luego a la una empieza la acción Me quito el pantalón y le aprieto el botón Y ya a la una y media se me rompe el condón OH SHIT Ya son las tres Y como a una media la viro al revés Tap 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 character Viro a tap 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 raw reves Tap 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 yo al revés Tap 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 La distherita es adicta al sex Y ella quiere que le den como es Tu infanta cuca se me puso bruta y le tuve que dar con la bruca Sus pezones se pararon, los ojos se le viraron cuando le metí media tuca Y aunque tú más chupas y no quieren, dicen que no te conviene Con tu querido a ti te lleve de la mano como yo Y aunque tú más chupas y no quieren, dicen que no te conviene Con tu querido a ti te lleve de la mano como yo La leyenda, ella está buena para darle, para darle, para darle, para darle, está buena Para darle, para darle, para darle, para darle, para darle Con su, con su, con su, con su, con su, para darle, dale, 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 dale Una demonia que mi burro se engancha, sin fantameo, un bellaqueo, en medio de laqueo, un tripeo, que terminó con ella capoteando mientras yo le daba deo. Y a tu pa y a tu ma, y no seas pendeja mami, mellaqueo, 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 mellaqueo. Que juntos hacemos nuestras novelas, que soy quien manda debajo de esa tela, que ya tú fuiste mía, bajito que se entera, un titerito a la boca de la escuela, que juntos hacemos nuestras novelas, que soy quien manda debajo de esa tela, que ya tú fuiste mía. Y aunque tu ma y tu pa y no quieren, dicen que no te conviene, un titerito a ti te lleve, de la mano como yo.